Un momentito para explicárselo, fíjense. Cuando vino la pérdida, como yo me dedico al metabolismo y a la salud, cuando vino la pérdida de Kiara, yo me preguntaba que yo hice mal o que hicimos nosotros mal o dejamos de hacer que hizo que esta perrita se nos muriera de cáncer y de forma así tan fulminante, porque me gusta aprender hasta de las lecciones en la vida. Lo primero que me di cuenta era que a Kiara pues nosotros le dábamos comida regular. Debo decirle a ustedes que la estadística es que aproximadamente el 40% de todos los perros mueren de cáncer, o sea que el problema del cáncer es un problema bien grande entre los perros. Imagínense que entre los humanos es 1 de cada 3 humanos muere de cáncer, pero entre los perros es el 40%, que es más de una tercera parte. Y aprendí estas cosas que quiero compartir con ustedes. Uno es que los perros son descendientes de los lobos de la misma forma que los gatos son descendientes de los tigres. Como son descendientes, pues lo primero que analicé es que estos animalitos son carnívoros. Así que lo primero que decidimos con nuestras perritas nuevas fue darles una dieta más a lo que ellas son. Son descendientes de los lobos, como son perros, pero si fuera gatos serían descendientes de los tigres, pues necesitan una dieta más carnívora. ¿Qué me puse a ver? Me puse a ver que los alimentos que le estábamos dando a la perrita anterior tenían mucho carbohidrato, estaba dándole demasiado alimento que tenía carbohidrato. Estos animales por herencia no son comedores de carbohidratos, ellos son carnívoros. Eso no quiere decir que uno no le va a dar un poco de vegetales o algo de eso mezclado, pero entonces decidimos Elizabeth y yo pues compramos carne, compramos pollo, compramos carne y se la preparamos y ahora ya no compramos comida, le hacemos comida en casa, ¿me sigue?, pero se la hacemos nosotros. Primera lección, ¿ok?